Para el pan lactado con salvado, yo usé salvado, harina tres ceros, cuatro ceros, manteca, azúcar, sal, que lo puse ahí por los costados, y la levadura, puse fresca, hice ayer la mitad de la levadura con una parte de harina y de líquido, y la otra mitad la puse acá. Entonces, lo que hace el fermento previo es dar más textura y más sabor, pero si quieren lo pueden hacer directamente en el día con levadura fresca, directamente acá, y lo vamos a ir hidratando con leche. Bueno, en este punto, que ya amasamos bastante, como 10 minutos con la manteca, y queda todo así como pegado a la mesa, lo que vamos a hacer es levantarlo con una cuchara o un cornel, vamos a formar bien el bollo, y lo vamos a espolvorear con un poco de harina, un poquito nada más, le vamos a dar una vueltita más, y lo vamos a poner a levar, la bolita bien hecha, en un tapercito, así, 40 minutos, que quede descansando. Listo, una vez que lo tenemos en la bandejita, lo pinchamos un poquito con un palito, con un tenedor, para que se salga bien en el aire, y lo vamos a pintar con un poquito de huevo y agua, y lo vamos a dejar levar otros 40 minutos más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!